www.feyyaz.com 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 Pueblo Ahí, ahí Leo, ahí Cajal Ahí Leo, ahí Cajal Ahí Leo, ahí Cajal, ahí vacío ¡Cerra, cerra! Arriba, arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba. 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 ¡Gracias! 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 ¡Veamos! ¡Veamos! ¡Veons! 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 ¡Atras! ¡Atras! Tranquilo ¡Dale! ¡Está bien! Tranquilo ¡Vamos! 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 ¡Vamos, salta, dale! ¡Vamos! ¡Vamos, salta, dale! ¡Vamos! ¡Apienso! 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 ¡Te vueltas! ¡Te vueltas! ¡Apienso! ¡Apienso! ¡Apienso, Kino! ¡Gracias! ¡Cero! 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 ¡Gracias! ¿Les dan las maricas señor? ¡Gracias! ¡Vamos, Kero! ¡Vamos, Eche! ¡Vamos, Lucas! ¡Dale, Lucas! ¡Dale, que recién arranca! ¡Dale! ¿Vos, señor? ¡Vení, Jorge! ¡Vamos a recuperar! ¡Leo, dale, Leo! ¡Dale! Yo digo porque yo me siento ahí Cuando querés te parás, cuando querés te sentás Te acostás un ratito y seguís durmiendo y tenés hombre ¿Cómo? ¿Cómo vas con los ángulos? Al vértice de hallamos Pero todavía no hay mucho contra ella Gracias a Dios ¡Cambio! Sí, y te tapan Acá te tapa y acá te tapa ¿En la punta esa no? No, no es peor, te tapa justo la H ¿Ya? Si ahí tengo un ciego, prefiero el ciego de allá arriba Hacelo... Dale, gracias De nada ¡Pelota, pelota! ¡Pelota! ¡En Perú! ¡Suelo! ¡Pelota! ¡Suelo! ¡Mandere! ¡Mandere! Vamos los palos Tres ¡Cambio! ¿Qué? ¡Cambio! ¡Cambio! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Venga! ¡Venga, venga! Ven acá, ven acá, Déjero. ¡Venga! ¡Venga! ¡Dauce, cuatro distrunk! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡El Tuxo! ¡El Tuxo! ¡Subí, subí, subí! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Rambios! ¡Rambios! ¡Campio! 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 ¡Vamos, vamos coro! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos coro! ¡Vamos! ¡Fuego! ¡Bienvenido! ¡Fuego el tiempo f CAE ¡Fuego el tiempo Fedillo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡Vamos!